No os quiero porque estáis llenos de rencor y odio porque formáis parte de ese ejército de sumisos y conformistas porque cuando oís la palabra rebeldía o asustáis porque apostáis más por el dinero que por la coherencia, la amistad y la lealtad porque con vuestros silencios hacéis que lo anormal pase a ser normal y lo injusto legal y es que a mí no me gustan los cobardes además, también porque nunca miráis a los ojos cuando habláis sufro la condena de tu ausencia pero eso no me impedirá que me estremezca cada vez que te deja un sueño y te tenga en mis silencios me pides que te haga otra poesía una más dudo si es por los versos o simplemente porque quieres sentir que aún te quiero solo voy a decirte que en nuestro arroyo fluye agua como antaño y que sigue siendo limpia y transparente con la misma fuerza de aquel día aquel día que nos robamos un beso tan solo necesito un instante tuyo y una mirada fugaz para sentirme pleno y pensar que valió la pena pero la pena